Lectura de la profecía de Ezequiel Que mira al este El agua corría por el lado derecho Me dijo Estas aguas fluyen hacia la zona oriental Descienden hacia la estepa Y desembocan en el mar de la sal Cuando hayan entrado en él Sus aguas serán saneadas Todo ser viviente que se agita Allí donde desemboca la corriente Tendrá vida Y habrá peces en abundancia Porque apenas estas aguas Hayan llegado hasta allí Habrán saneado el mar Y habrá vida allí Donde llegue el torrente En ambas riberas del torrente Crecerá toda clase de árboles frutales No se marchitarán sus hojas Ni se acabarán sus frutos Darán nuevos frutos cada mes Porque las aguas del torrente Fluyen del santuario Su fruto será comestible Y sus hojas medicinales Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Sois edificio de Dios Conforme a la gracia que Dios me ha dado Yo, como hábil arquitecto Puse el cimiento Mientras que otro levanta el edificio Mire cada cual como construye Pues nadie puede poner otro cimiento Fuera del ya puesto Que es Jesucristo ¿No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Y ese templo sois vosotros Palabra de Dios Te alabamos, Señor Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque temble la tierra Y los montes se desplomen en el mar Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio No vacila Dios la socorre Al despuntar la aurora Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada El Señor del Universo Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Un río y sus canales Alegran la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada He elegido y santificado este templo Dice el Señor Para que mi nombre esté en él eternamente Aleluya 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 Esté con vosotros Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas Sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas Los esparció las monedas Y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas Les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado La casa de mi Padre Sus discípulos acordaron De lo que está escrito El cielo de tu casa Me devora Entonces intervinieron los judíos Y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras Para obrar así? Jesús contestó Destruid este templo Y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años Ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él hablaba Del templo de su cuerpo Y cuando resucitó De entre los muertos Los discípulos se acordaron De que lo había dicho Y creyeron a la Escritura Y a la palabra Que había dicho Jesús Palabra del Señor En este día De fiesta Todas las lecturas Que nos marca la Iglesia Nos hablan De que somos Piedras vivas Bueno Que tenemos que ser Piedras vivas Y nos Muestra Claramente Con esa imagen Del profeta Ezequiel Como desde La Iglesia En ese caso El templo El agua Bajaba por todos Los lados Hacia La zona oriental Y después Hacia la zona occidental Y desembocaba En el mar De la sal Y cuando hayan entrado En él sus aguas Serán saneadas Es La vida divina La vida que el Señor A través De la Iglesia Va difundiendo A través de cada uno De nosotros Que somos Piedras vivas De ese templo Si estamos En condiciones En gracia de Dios Y activos No dormidos El Señor Cuando ve Que el templo Que es tan importante Y que es el lugar Donde el Señor Se manifiesta La fuente De la De la energía divina Por donde va a salir No solo el templo físico Sino el de las personas Las personas Que hemos recibido Esa Fuente De energía Que es la vida divina En el bautismo Pues Agarra unos cordeles Y los sacude Fuera Para que Que tenga muy clarito Que es importante Que no se puede Usar De mercadería Nada De lo que corresponde A Dios Sois Templo de Dios Nos lo decía San Pablo En esa segunda lectura Lo ha comentado hoy Bueno pues Pero no deja De sorprendernos Ver a Jesús Enfurecido Sacando a los mercaderes Del templo A latigazos Tenía que defender Algo sagrado La casa de su padre Es lógico Que se enfade Por una situación Como esa ¿Qué haríamos nosotros Si entrásemos En la casa De nuestros padres Y aquello Se hubiera convertido En un mercado persa? Si no hiciéramos nada Pues Sencillamente Seríamos malos hijos ¿No? Lo más probable Es que siguiéramos Al ejemplo de Cristo Porque Jesús Amaba a su padre Infinitamente Y no podía consentir Aquel abuso El amor apasionado Le impulsaba Actuar de ese modo El templo Nos recordaba El santo padre Es que lo tenemos Que tener muy clarito Y hay que recordarlo Para vivirlo En los templos Y no dedicarnos Pues eso Al mercadeo Al saludo A la vida social A hablar con la de al lado A hablar con la de adelante A corregir a la de arriba A corregir a la de abajo A chistar A estar achuchando A la gente Cuidadín Cuidadín Que lo que estamos viviendo Es que estamos En el templo de Dios Y hay que comportarse De acuerdo con la realidad El templo es un lugar Decía el santo padre Donde la comunidad Va a rezar A alabar al señor A darle gracias Pero sobre todo A adorar En el templo Se adora al señor Y este es un punto Muy importante También esto es válido Para las ceremonias litúrgicas Sí ¿Qué es lo más importante De la ceremonia litúrgica De la Eucaristía Por ejemplo Lo más importante Es la adoración Toda la comunidad reunida Mira al altar Donde se celebra El sacrificio Y adora Tengo yo esta actitud Pero decía el papa Yo creo Humildemente lo digo Que nosotros cristianos Todavía Quizá Hemos perdido un poco El sentido de la adoración Y pensamos Vamos al templo Nos reunimos como hermanos Eso es bueno Es muy lindo Es muy bonito Pero el centro Está donde está Dios Y nosotros adoramos A Dios Hoy Yo lo puedo Reconocer Y vosotros también Sigue habiendo Mercadores en el templo Hay mercaderes Sí Sabemos que cada hombre Es templo del Espíritu Santo Y hay muchos hombres Y muchas mujeres Cuyos templos Están siendo profanados Con todo tipo de abusos Morales y físicos Ese panorama Nos tiene que quemar Las entrañas Como el Señor Y suscitar en nosotros Una pasión Por lo que es sagrado Cada ser humano Somos templo de Dios Cuántos atropellos A su dignidad Cada aborto Cada violación Cada asesinato Cada abuso Sexual De poder De conciencia Especialmente a los niños Cada acto de esclavitud Es una verdadera profanación No podemos quedarnos igual No nos acostumbremos Bueno Pues caminamos en un mundo Como decía el Papa Como Jesús Y vamos a hacer De nuestra existencia Un signo de su amor Para nuestros hermanos Especialmente para los más débiles Para los más pobres ¿Qué tenemos que hacer? Pues hoy nos lo recuerda la Iglesia Construir para Dios Un templo en mi vida Y así es como Podrán encontrarlo Lo haremos a Dios Encontrable Para muchas personas Que nos cruzamos En el camino Si somos testigos De este Cristo vivo Mucha gente encontrará Jesús en nosotros En nuestro testimonio Pero preguntémonos Y cada uno de nosotros Se puede preguntar ¿Se siente el Señor Verdaderamente Como en su casa En mi vida? ¿Le permito Que haga limpieza? Limpieza como la que hizo En el templo En mi corazón Y que expulse Los ídolos O sea Esas actitudes De codicia De celos De mundanidad De envidia De odio La costumbre que tengo De murmurar Y de despellejar A los demás ¿Se puede limpiarlo? ¿Le permito que haga limpieza En todos los comportamientos Contra él Contra el prójimo Contra nosotros mismos? Y ahora Durante la pandemia ¿Cómo vamos de limpieza? ¿Cuánto hace que no confieso? ¿Cómo estoy acercándome A la conversión verdadera? Que es lo que el Señor Está pidiendo Cada día Cada día Cada día Ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado No, no, no Hay que seguir la conversión Hasta el final ¿Cómo y cuánto soy solidario? Os digo Yo repito Pandemia Igual conversión Pandemia Igual solidaridad Si yo no camino Por esas vías Estoy perdiendo el tiempo Pues cada uno decía El Santo Padre Puede responder a sí mismo En silencio En su corazón Permito que Jesús Haga un poco de limpieza En mi corazón Y pueden ustedes pensar Oh Padre Tengo miedo De que me reprenda Pero Jesús No reprende jamás Jesús hará limpieza Con ternura Con misericordia Con amor La misericordia Es un modo De hacer limpieza Pues Dejemos Cada uno de nosotros Dejemos Que el Señor Entre con su misericordia No con el látigo No Sino con su misericordia Para hacer limpieza En nuestros corazones El látigo de Jesús Para nosotros Es su misericordia Abramos la puerta Para que haga un poco De limpieza Y habremos hecho Una cosa estupenda Para la pandemia Que es Ayudar a los demás Cada eucaristía Que celebramos Con fe Nos hace crecer En que Como templo vivo Del Señor Gracias a que A la comunión Con su cuerpo Crucificado Y resucitado Y Jesús Conoce lo que hay En cada uno Dentro de nosotros Y también Conoce nuestro Adeso más ardiente El deseo De ser habitados Por él Solo por él Dejémoslo Entrar en nuestra vida En nuestra familia En nuestro corazón Y pensemos ¿Y yo Que estoy haciendo? ¿Puede construir El Señor Su templo en mí? Pues vamos a pedir Solo a la Virgen Que María Santísima Morada privilegiada Del Hijo de Dios Nos acompañe Y nos sostenga Nuestro itinerario Para que Redescubramos La belleza Del encuentro Con Cristo Que nos libera Que nos salva Y nos haga Templos vivos Siempre Que se sea Que se sea